Bienvenidos a este segmento deportivo correspondiente al martes 19 de septiembre para hablar acerca de un evento importante que venimos adelantando que se dará en la Universidad Nacional de Río Cuarto. En poco más de un mes nos referimos concretamente a los Juegos Universitarios Regionales. Desde Unirrio TV dialogamos con Nicolás Melino, quien es el presidente del Comité Técnico del Deporte Universitario, este órgano dependiente del SIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, y que está a cargo de la organización de estos Juegos, que tendrá nueve instancias regionales, una de ellas, como decíamos, en la Universidad Nacional de Río Cuarto para la región centro, y nos comentaba Nicolás acerca de cómo vienen trabajando para el desarrollo de estos Juegos. Este comité lo que hace en principio es asesorar a cuestiones que nos piden rectores del SIN en cuestiones de referencia a lo deportivo de cada universidad, pero como eje central tiene el armado técnico y el apoyo para la organización de los Juegos Universitarios Regionales. Estos Juegos, que están financiados por el Ministerio de Educación de la Nación, específicamente por la SPU, lo que se hizo es, se dividió al país en nueve regiones, en donde cada región compite entre sí para acceder a una final nacional. En esas nueve regiones hay una universidad siempre que es la que se encarga de organizar. Organizar implica administrar los fondos y ser sede. En ese esquema, el comité lo que hace es brindar apoyo técnico a cada universidad sede para la organización de estos Juegos. Hasta ahora, en lo que va del 2017, se llevó a cabo la región Metropolitano Sur, que justamente es la que me compete porque la universidad en la que yo trabajo, que es la Universidad Nacional de Quilmes, pertenece a esa región, y ya tuvimos la competencia con 12 instituciones participando y alrededor de 1.800 estudiantes deportistas. Salió todo muy bien. La universidad sede y organizadora fue por segundo año consecutivo la Universidad de Lomas de Zamora. Y ahora tenemos un octubre muy, muy movido porque de las ocho regiones restantes, siete se van a realizar en el mes de octubre y queda la región Patagonia para noviembre. Así que tenemos un octubre muy movido y estamos trabajando a diario en contacto con las universidades que van a hacer sede de cada región para ver cómo se está llevando a cabo la organización. Nosotros los Juegos son abiertos a todo el sistema superior. Lo que pasa es que el financiamiento completo, cuando hablamos de financiamiento completo, hablamos de logística, de traslados, de alojamiento, de comida y de todo lo referido a la competencia, está cubierto para las universidades nacionales y públicas. Pero también estos Juegos se abren a universidades privadas e institutos terciarios, tanto públicos como privados. Por eso es lo que hace que sean Juegos que mueven una gran cantidad de deportistas. Nosotros venimos haciendo un promedio de los últimos tres años y siempre estamos en la sumatoria de todas las regiones entre 15.000 y 20.000 estudiantes. Y de esos acceden a una final nacional siempre entre 3.000, 3.500, 3.800 deportistas. Ese es más o menos el número en promedio que se maneja. Ahora, la palabra de Nicolás Melino, presidente del Comité Técnico del Deporte Universitario, anticipando el trabajo de cara a estos Juegos Universitarios Regionales. Pasando al ámbito del hockey femenino, hay que dar cuenta de una convocatoria a nivel nacional para integrar la selección nacional que ha llegado a Victoria Miranda, jugadora de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Una convocatoria destinada a jugadoras sub-18 de cara a lo que será el año que viene los Juegos Olímpicos de la Juventud a desarrollarse en Buenos Aires. Esta convocatoria, junto a otras 17 jugadoras, será hasta el próximo jueves, que comenzó en la jornada de ayer lunes, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo en la Ciudad de Buenos Aires. Así que las felicitaciones a esta joven jugadora de la universidad y el éxito y la expectativa de quedar en este equipo para este importante torneo internacional. El último de los títulos tiene que ver con el básquetbol, porque en la jornada de mañana, Universidad participará de una nueva fecha, la número 5 del torneo clausura de la Asociación Río Cuartense, y en condición de local, a las 21 horas, Universidad recibirá a Central Argentino. Con esta información referida al básquetbol, nos despedimos por esta jornada. Muchas gracias. Gracias.